¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol Anfam. Bueno, pues se acaba de conocer apenas hace un ratito que efectivamente Jurgen Klopp no va a llevar a su equipo a entrenar al Alfredo Di Stefano. Entiendo que por esconder todas las cartas, es decir, por no dar ni una sola pista al Real Madrid de lo que va a acontecer, y de hecho tanto es así que se ejercitarán en Anfield justo antes de salir el lunes por la tarde en avión para Madrid. De manera que no parece que tengan pensado ejercitarse en el Alfredo Di Stefano y todo se lo guardarán y se lo reservarán para Anfield. Evidentemente lo que Jurgen Klopp quiere con esto o quiere conseguir es preservar lógicamente cualquier idea que Zidane pueda tener o pueda tener de sospecha sobre lo que va a poner sobre la pizarra el entrenador alemán. Es entendible, es lógicamente y además es perfectamente legítimo que no quiera enseñar sus cartas, pero la verdad es que es un movimiento curioso, ¿no? Pues supongo que por la mañana, el martes, harán algún tipo de sesión un poco suave de recuperación o de preparación para el encuentro y poco más. Pero digamos que todos los deberes el Liverpool se los quiere traer hechos ya de Inglaterra y no quiere dejar nada para Madrid. Obviamente siempre puede haber, pues, ¿cómo diría yo? Rumores, siempre puede haber, pues, sospecha, run run acerca de Guerrera Madrid. Siempre puede haber alguien del personal, alguien de la que trabaje para el equipo que lógicamente pueda filtrar algún tipo de información deportiva que pueda venirle bien a Zidane a nivel de dibujo, a nivel de cosas de ese tipo, porque estas cosas, pues, pasan en el fútbol. Lo que pasa es que nosotros, pues, no le prestamos tanta atención o lógicamente no se suelen filtrar o no suelen llegarnos, pero ocurren. Evidentemente cualquier cosa que Zidane pueda ver en el planteamiento de Jurgen Klopp, pues, puede ser una ventaja. Exactamente igual que va a hacer el Real Madrid, aunque en mi opinión creo que el Real Madrid sí que va a ir con las cartas un poco más boca arriba, teniendo en cuenta que está un poco más limitado, por ejemplo, el no estar Ramos, el no estar Dani Carvajal, pues, lógicamente casi te obliga ya directamente a jugar con un 3-5-2, ¿no? O incluso con un 4-4-2, un 4-3-3, pero yo creo que el Real Madrid está tan limitado a nivel de lesiones que, lógicamente, creo que en este sentido podemos engañar poco. Así que, bueno, ahí queda la anécdota, la curiosidad. Ya quedan 48 horas para saber si podemos ganar al Liverpool. Nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y, por supuesto, suscribíos a mi canal, DoctorJFuturonFan.